Llamo a la pregunta de la semana y la pregunta de la semana es ¿Qué es la técnica vocal? ¿Qué te parece que es la técnica vocal, Lu? Primera vez que respondes también. Técnica vocal. La técnica vocal, que es lo que hacemos en las clases, ¿no? ¿Qué aplicamos en las clases? No sabe, no contesta. ¿Te quedaste congelada? No, 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 no. Es que no sé. Bueno. Ya está, ¿la damos por no contestada? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya te voy a dejar leer qué es la técnica vocal. ¿Qué es la técnica vocal? Lu, léelo. Es el conjunto de procedimientos que permiten alcanzar el máximo rendimiento y belleza de la voz, preservando al mismo tiempo la salud de la misma. Muy bien. Igual no pretendía que me dieras esa respuesta, ¿no? Podías haber contestado otra cosa también. Acá está la cara de Lu. Bueno, este es el precalentamiento. Esta fue la primera vez. Fue nada. Pero van a ver cómo es que te hagan una pregunta así de una y que te graben la cara. O sea, para la próxima pregunta tal vez habremos leído el apunte. ¿Verdad? Chao.